Estoy estrenando material discográfico porque primero muerta que quedarme arcaica primero creo que es esencial para el artista reinventarse y sacar siempre algo nuevo, diferente algo que el público jamás esperaba esta es la primera producción independiente mía eso se llama Te Sigo Queriendo para Todos Ustedes espero que les guste muchas gracias todo lo que pasa dentro de una relación es un misterio, cosas indesibles que destruyen al amor ya sin remedio te ves, te culpas y te vacías por dentro te vas, te acabas y luego pierdes suelo te sigo queriendo a pesar de ti, a pesar de mi a pesar de lo que nos hemos hecho desde el corazón hay una razón y en la herida viento existe el sentimiento estás conteúdo con el cual esta canción y dan nuestra relación tu cobras abraz nadie funciona ni la herida viento que todo va aquí o el señor que ogre Listos Te sigo creyendo a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar del daño que más hemos hecho Desde el corazón hay una razón y en la herida bien existe el sentimiento A pesar de ti, a pesar de mí, a pesar del daño que nos hemos hecho Desde el corazón hay una razón y en la herida bien existe el sentimiento A pesar de ti, a pesar de mí, a pesar del daño que nos hemos hecho Yo te sigo creyendo a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar del daño que nos hemos hecho Desde el corazón hay una razón y en la herida bien existe el sentimiento Yo te sigo creyendo